Bien, déjame ver, aquí. ¡Oh! Oye, ¿qué se trabaja ahí en el chile? ¡800 metros! ¡Glado! ¡Ahí se fue, se dio un chileado, güey! ¡Vuelos, se pasó como 13! ¡Ah, está llenando, está llenando! ¡Puesto con agua, no! Ya, se murió, se murió de truquillo. Se dio por aquí, 24 volados, cuartos carros, pará. Quinto carros, pará. ¿Quién es el ojo, sexto, no sé qué será? ¿El señor primero? Los caché de acá, sí. ¿Cuánto? Bueno, bueno. Ahí tiene la cocina, pues si partiste, como podrá que se va a decir. ¡No! ¿Cuántos? ¿Cuánto? Cuenta, Jarmuz, qué va a ser. ¿Cuánto pelo lo ha tenido, ¿qué va a ser? ¿Cuántos másaron? 52. 52. ¿52, pues ya no? 52, ¿no? ¿Ah, va a ser esto, espera, a ver qué va a ser? No, ahora se han mirado. No, ahora se han mirado. Mira, Jarmuz se levanté. Mira, Jarmuz, ¿no? 1º Harpa, 2º Balaz, 3º Zuliga, 4º se despegó Jarmo Se está despegando Jarpa con Bolao Llega al último 100, los 4 van juntos ¡Vamos Jarpa! 4 van juntos, los 4 van juntos ¡Vamos! ¡Dale, Jarpa! 1.52 Harmo 1.52 Harmo 1.52 Harmo 1.52 Harmo 1.52 Harmo 1.52 Harmo